Capital Music Aló, ya estoy Mario Te veo en El Poblao, pues Remix En un pH en El Poblao me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos cosas que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, que rico huele Ese cualita es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en El Poblao Se compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, que rico huele Ese culita es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en El Poblao Yeah, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Obvio tiene cara enfermo, ese hueputa tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Ey, 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 yo soy el que la despisto Le compro unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte, apagao, caro, electrofacturo Panticito, mosquino, ya está en lo oscuro Ella prendo el pavaretto y luce el culo Dale, ponte la bota y que la anotan Nadie ni vamos a sota y que no el gota Yo tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me grita, vamos a sota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chingas Karolí Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Cuarto el booty que tenemos pintado como trampolín Le compro unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este hue puta en el poblado En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fija en el batón pa' que la vista le dé Media violenta, quiere que la cachatee En un PH con esta HP Qué rico le huele cebón Y no solo el perfume, abajo le huele a jabón La niña no fuma, pero quiere vender un bron Dos días cerrao, esto parece un maratón Tiene novio, por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, qué rico huele Tu eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado con este hueco en el poblado Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pistea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Y todo ese rao lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton Y a mí su perfume bomb Quiero que me modele y me grabe con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Me tiene ambiciao, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblao, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomb, ay, qué rico vele Ese culito es mío, ay, yo tengo los papeles Encerrado en los panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomb, ay, qué rico vele Para el culito mío, ay, yo tengo los papeles Encerrado en los peces en el colap Yeah Crisín, Carol G Toto ya el frío Nathani Shander She's a baby man Nicky, 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 I'm you Ay, Nathani Shander lo bro This is the remix Alex, the big pieces Remix Nine to ten Puerto Rico y Colombia It's a big music Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche aquí en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dando y dándole sin parar Yo encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de agordón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvida, la suerte es tachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su messagia El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera toate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella to' los recordbates Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no está a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar La espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar La espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Y ya me ha pasado Y ya me ha pasado Y ya me ha pasado Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La noticia me hizo El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Porque así, freaky Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping De espaldas te vi el disting El sol y sí, freaky Tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo a leta así Nos queda casi Pa' que cierren hasta aquí Ya estamos Por mí, qué es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y esta Miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Y mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Cácer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvidas Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Que esa pésima y nana no te vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero jugar mal Que lo hago saber La nota ya me hizo el efecto Tra-trau Ay Tra-trau Alejandro Chancho 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 colione baby Dime la Nigel Ay Con Nice Guy Hey Durante Tuars Entertainment Con los Sensei Dime los go Yeah Hey Pines Record Yeah 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 Ye, 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 ye Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo, por ti cojo un vuelo Y a Yonaguni le llego, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés, que yo, por ti cojo un vuelo Y a Yonaguni le llego Ay, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa Ay, si tú me pruebas de casa, ay, ese cabrón ni te abraza Ay, yo lo cojo por tocarte, pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit, la parte, mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado, ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ay, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estés, que yo, por ti cojo un vuelo Yeah, yo no hago ni la llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios, le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me deves un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pato, los monchis Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba, ba, ba Bad Bunny, baby, ba, ba Que yo voy a hacer con su chita ahí De mojana, está toda que Toco ni más car Toco ni más car Que yo voy a hacer con su chita ahí De mojana, está toda que Toco ni más car Toco ni más car Toco ni más car Toco ni más car